José Guizar nos dejó un mensaje en este video. José Guizar nos escribe. Es muy correcto lo que dices. Era muy complicado interpretar las traducciones de los diferentes tiempos e idiomas en los que fueron escritos los diferentes libros. Pero se tiene que estudiar muy a fondo la teología hermenéutica y la neumatología para entender que no hay errores en los mensajes de la palabra independiente que la ciencia testifica en muchas ocasiones y forma a través de estudios ahora conocido que el Señor Jesús existió, caminó y resucitó. Excelente tema, amigo. Un abrazo. Gracias, José. Pues bueno, es cierto, han habido muchos errores de traducción y que han pasado a lo largo de la historia. Uno de los errores más conocidos que ustedes recordarán es el de la manzana. Tal vez más de uno recuerde que teníamos en la cabeza que el fruto prohibido era una manzana. ¿Qué pasa con este error de traducción? Este concepto viene vinculado a los textos de la Biblia donde Adán y Eva se les presenta el fruto prohibido y se relaciona la manzana con el pecado original. Pero resulta que cuando en el año 382 se le encarga a Jerónimo de Estridón la traducción de la Biblia a latín, algunos textos originales en hebreo generaban ciertas dudas. En el Génesis, Dios indica a Adán y a Eva que no deberían comer del fruto, del árbol, del bien y del mal. El término mal se tradujo como malum, que puede significar mal o manzana. Y el significado se popularizó como manzana. Durante el Renacimiento, muchas obras de arte representaron ese pasaje con Eva comiendo una manzana, ayudando a arraigar el concepto que la manzana era el fruto prohibido. Pero en realidad solo fue una equivocación de traducción y se propagó esa idea durante muchos años. Recuerden que todo esto que les digo no tiene nada que ver con su fe, solo son errores humanos que se han cometido a lo largo de la historia, que nada tiene que ver con la divinidad o con su fe.